Hola a todas y todos, mi nombre es Gina Norambuena del área de comunicaciones de la Escuela de Psicología UCED. A nombre de nuestra escuela y su dirección, les damos la bienvenida a la charla Psicología, Feminismo y Pandemia, la cual es parte del segundo ciclo de charlas virtuales Reflexiones desde Psicología UCED en tiempos del coronavirus. Muchas gracias por su interés en participar y estar esta tarde conectadas y conectados junto a nosotros. Antes de comenzar, para organizar mejor la transmisión, queremos comentarles que vamos a mantener, por favor, los micrófonos y pantallas apagadas durante la presentación de nuestras expertas y que pueden ir realizando sus preguntas en el chat, las cuales recopilaremos y se responderán al finalizar la charla. Para dar inicio, queremos presentarles a quienes dictarán la charla de hoy. Se trata de Gloria Jiménez Moya, psicóloga social académica de nuestra Escuela de Psicología UCED, doctora en Psicología por la Universidad de Granada, magíster en Psicología de la Intervención Social e investigadora asociada del Centro de Conflicto y Cohesión Social COES. Estudia temas relacionados con las relaciones intergrupales, los movimientos sociales y género. Y además nos acompaña esta tarde Dariela Charín, psicóloga clínica e investigadora, profesora asociada de nuestra escuela. Doctorada por la Universidad de Lubaina, su principal línea de investigación se centra en los estudios de género y subjetividad. Actualmente dirige el Laboratorio de Investigación en Cambio Social y Subjetividad y es investigadora del proyecto FONDAT sobre el Conflicto y Cohesión Social. Es psicoterapeuta y coordinadora del Diplomado de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional que se dicta en nuestra universidad y también investigadora de COES. Muchas gracias a ambas por su interés y compromiso para organizar esta actividad. Ahora les dejamos a ustedes para poder dar comienzo a la charla. Hola, buenas tardes. Bueno, pensando en qué es lo que podía ser significativo para traer hoy a esta charla, me pasaron varias cosas que quería compartir con ustedes y así empezar. Una de ellas es haber escuchado voces muy importantes para mí, que al contarles de esta exposición me miraron así con ojos redondos preguntándome de cuál sería la relación entre el feminismo y la pandemia. Si en realidad no hay que ver. Como soy persistente, me fui en un camino de conectar ambos temas, ¿no? Y ahí me pasó también que hablar de feminismo me trae inmediatamente dos imágenes de mucho contraste. Es imposible no acordarme del rechazo que causaba hace no muchos años atrás, ¿no? Cuando la gente en alguna charla, en alguna clase, en alguna conversación, alguien hablaba de los derechos, por ejemplo, de las mujeres y decía, no es que yo sea feminista. Siempre había una excusa respecto de serlo, ¿no? Como yo no ando quemando sostenes en las esquinas. Como mucha precaución de no aparecer ligada como un movimiento que parecía no muy bien visto, ¿no? En el sentido como de causar demasiados estragos. Entonces, la imagen esta del rechazo se me confronta a la impresionante valoración y adherencia que hoy, sin embargo, se puede apreciar, sobre todo en las personas más jóvenes, ¿no? En todo lo que ha sido, lo que hemos conocido en Chile, como el movimiento feminista. Y como ha aparecido ahí, súper en la vereda del frente del rechazo del que hablaba, ha aparecido ahora como lo colectivo, como el feminismo como una referencia identitaria, ¿no? Como una desprivatización de los problemas, en el sentido de esto nos pasa a todas. El tema del reconocimiento, de la legitimidad de los dolores, los problemas de inequidad, los problemas de violencia, ¿no? O sea, estamos hablando, o hablamos de feminismo, de un tema tremendamente relevante que en Chile al menos parecía haber quedado en el olvido y que hoy se nos presenta tanto o más significativamente que en otros momentos de nuestra historia. Lo otro que me pasó, que quisiera compartir para darle el marco a esta conversación, es que entre los múltiples aspectos que se han intentado pensar desde las ciencias sociales sobre la pandemia, hay al menos dos que nos conectan con el feminismo, ¿no? Uno es que en términos de problemas sociales, la pandemia y los confinamientos, no inventaron nada que no existiera. Como una crisis en la sanitaria, vino a exacerbar lo que ya había. Todos sabemos que vivir una cuarentena es como en cualquier contexto social. Y en Chile, las desigualdades materiales, o sea, las brechas de vida, son vergonzosas. También sabemos que la violencia sigue siendo un recurso que se utiliza y que está habilitado por una suerte como, comilla, de derecho histórico, atribuido al sexo. Estoy hablando de la violencia contra la mujer de los femicidios. O bien, atribuido, si no es al sexo, a la edad o a la autoridad parental. En Chile, los niños y las niñas siguen estando expuestos al maltrato en su amplio abanico de expresión. Entonces tenemos graves problemas sociales como estos, que están agudizados por el encierro y la precariedad. Y tenemos también, que aunque queramos olvidarlo, la pandemia nos está hablando, y en voz bien alta, de nuestra vulnerabilidad personal y social. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de enfermedad, de miedo, de muerte. Entonces tenemos varias pistas que conectan feminismo y pandemia, para que yo pueda contestar que sí tienen que ver, ¿no? Y me gustaría entonces entregarles algunos elementos que aportan a esta reflexión y que después mi colega Gloria va también a ir especificando. Les voy a compartir algunas imágenes. ¿Me cuentan, se ve? ¿Alguien que me diga? Sí, todo ok. Todo ok. Ya, perfecto. Es raro lo que les traje. Es súper raro. Es una exposición, una instalación que se llama The Inverse, y que es de una artista brasilera que se llama Laura Lima. Es del año 2016. Ella hizo esta instalación por primera vez, la puso en el Museo de Arte Moderno de Miami, y causó mucha polémica. Les voy a mostrar, porque era un gigante, era como ocupaba todo el museo, estas cuerdas con estos fierros, que uno las iba siguiendo, esas cuerdas grandes que se ven ahí, que se iban cada vez como adelgazando, hasta llegar a conectar, siempre conectadas, hasta llegar a esa mujer, o a esas piernas, mujer, aparentemente, que se ven ahí. ¿Sí? Y se las dejo, porque yo cuando vi esto, pensé que tenía muchísimo que ver con estas reflexiones respecto de qué nos está enseñando, aprendiendo, alertando el feminismo, y que, como decía, se ponen en juego en situaciones de crisis como la que hemos estado viviendo, ¿no? Porque el feminismo, si bien se expresa como movimiento social, que reclama por la equidad de derechos para las mujeres, es al mismo tiempo un cuerpo de pensamiento, que nos entrega claves de lectura, que nos permite poder tener una perspectiva para entender realidades y problemas sociales. Una de estas tiene que ver con la división sexual de los roles, ¿no? Que ustedes saben que ha asignado históricamente a las mujeres el ámbito de lo privado, y al mundo de lo público, a los hombres. Sabemos que en lo privado está lo doméstico, la lógica de los afectos, lo reproductivo, en general, ¿no? Y en lo público, la producción de bienes, la lógica de los negocios, del poder. Entonces, el feminismo nos ha permitido comprender que no se trata de un orden natural de las cosas, ¿no? Por eso me gusta esto de la Laura Lima, porque aquí lo primero que uno ve es algo construido, enredadísimo, enmarañado, que uno no distingue bien para dónde va la cosa, si va para allá o viene para acá. Pero es creado, ¿no? Y entonces decía que el feminismo nos ha permitido comprender que no se trata de un orden natural de las cosas, sino que esta división establece el predominio de las lógicas de poder y dominación, que están camuflando un orden social por uno, o sea, están camuflando un orden natural por uno social, ¿no? Entonces, se nos hace, pensamos, sentimos y experimentamos como muy natural estas atribuciones rígidas de roles, de modos de ser y modos de estar, solo por el sexo de una persona. Ahora, creo yo que esta perspectiva es esencial para entender lo que ha sucedido al interior de las viviendas en tiempos de cuarentena. Mis amigas y compañeras del colectivo Trensa escribían hace un tiempo que la pandemia nos devuelve al espacio doméstico. Y hace tiempo ya que los estudios feministas nos han hecho sospechar y ver que el hogar no es siempre compatible con la idea de refugio o protección. También es muchas veces un sitio de reproducción de violencia de todo tipo, además de ser un espacio profundamente generizado, o sea, marcado por el género, por lo que es femenino y lo que debiera ser masculino, ¿no? Es un espacio reproductor de las normas de género que restringen las posibilidades de desarrollo de hombres y mujeres. Paradojalmente es muchas veces al interior de los propios hogares donde se encuentran las mayores dificultades para la flexibilidad y la diversidad en los modos de desarrollarse y de relacionarse, ¿no? Por eso ilustraba o aportaba, ¿no? Estas imágenes del aura que en realidad son bien inquietantes respecto a qué hace esa cuerda, por dónde se mete, si es una sociedad que aplasta a un ser humano o es un ser humano que crea una sociedad, va para allá o viene para acá, como decías, ¿no? Hay un orden, pero es un orden complejo que no es tan fácil de dar cuenta ni de explicar de una sola manera, ¿no? Yo pienso que la cuarentena podría potencialmente haber tenido o estar teniendo un beneficio secundario a pesar del dolor que ha implicado, ¿no? Porque al estar confinados al espacio doméstico, una posibilidad era que su valoración subiera, digamos, que uno pudiera identificarlo como un ámbito desafiante y creativo, lo doméstico o el espacio privado. Y no solo como, permítanme, un cacho que hay que tratar que otros hagan porque yo no tengo tiempo porque me ocupo de cosas más importantes. Lo privado es un ámbito que requiere destreza y clama por creatividad para no convertirse solo en una necesidad monótona. ¿Para qué decir el ámbito del cuidado de otro, el cual también tiene una dimensión de riqueza y de aprendizaje importante? Entonces, esto de estar encerrado podría haber sido ser o sería una oportunidad de vivir esta parte de la vida más integralmente, con su creatividad y su cansancio monotonía, porque esto, igual que el trabajo remunerado, tampoco debiéramos caer en la trampa de la idealización, ¿no? La cosa es que darse cuenta que este terreno de lo privado vale menos porque no se le ha asignado valor económico, aunque realmente lo tiene y basta ver los estudios que demuestran que si fuera pagado valdría bastante caro, ¿no? El problema es que lo que estamos viendo en algunos casos corresponde a un, en algunos casos, a una valorización, pero en gran parte, y esto lo muestra la casuística que tenemos dentro de la clínica y en la investigación, lo que vemos, y Gloria nos va a explicar después más en detalle, es una manifestación escandalosa de los roles tradicionales. Se cuida el trabajo remunerado de él porque gana más y está más tenso. Ella, aunque continúe con su trabajo remunerado online, que esté también a cargo de la casa y los niños, o de los mayores, o de los enfermos. Algunos amigos me han contado que en sus casas el trabajo está totalmente repartido, equitativo, dicen, ¿no? Ahora, cuando les pregunto, ¿y con qué limpia los baños? ¿Pasarles una trampa? No, ¿por qué no? ¿Aquí te voy a decir que sí, sí, en realidad? Las mismas compañeras de trenza de las que le hablaba hace un momento, cuentan que se escucha ya hablar de la co-vida, la co-vida, para nombrar este tipo de cotidiano, esta nueva normalidad que empezamos a llevar con el COVID-19. La co-vida es la vida séptica y doméstica, a la vez virtual y expuesta, que examina el cuerpo como un objeto deserotizado, en la que el deseo se vuelve peligroso. El tiempo es lento y vertiginoso. No se logra inscribir una temporalidad que haga diferencia. Un tiempo que se hace poco, pero estamos agotadas, estamos insomnios, o bien dormimos sin poder descansar. Un segundo punto tiene que ver con los vínculos, algo así como ¿me salvo solo? ¿O nos salvamos todos? ¿Si no pa' qué? Y ahí traje al filósofo feminista Paul Preciado, que tuvo COVID hace bastante tiempo, creo que en marzo, y escribió un artículo bien impresionante, la verdad, porque cuenta un poco lo que le pasó, pero traje este extracto porque me llamó mucho la atención pensando en esta articulación de feminismo y pandemia. Él dice, como ustedes pueden ver, lo primero que hice cuando me levanté de la cama después de haber estado enfermo con el virus por una semana, que fue tan amplia y extraña como un nuevo continente, fue preguntarme ¿bajo qué condiciones y en qué forma la vida valdría la pena ser vivida? La segunda cosa que hice antes de encontrar una respuesta a esa pregunta fue escribir una carta de amor. Entonces, como decíamos antes, el feminismo nos ayudó a cuestionarnos la violencia, la inequidad, la restricción de un orden rígido de los lugares predefinidos de acuerdo al sexo de una persona. Yo creo que nos permite también pensar en las lógicas que están sosteniendo nuestras formas de relacionarnos y de enfrentar lo difícil o lo crítico. Y aquí, de nuevo, la pandemia es un buen ejemplo. La historiadora feminista Almudena Hernando caracteriza el orden patriarcal, dice que el orden patriarcal básicamente es porque allí se disocia la razón y la emoción. Se niega la importancia fundamental de los vínculos intersubjetivos y los afectos para sostener la ilusión de una razón instrumental, objetiva y desapasionada. Y esto lo hemos visto súper claro en los modos guerreros de desafiar la pandemia. Hemos hablado de la guerra al virus, lo venceremos. También lo hemos visto en estos modos individualistas casi canallescos de sálvese solos, no importa las consecuencias que esto tenga en los votos. Entonces, a lo que voy como un segundo punto para asociar pandemia y feminismo es que también el feminismo nos ha ampliado la visión y nos ayuda a preguntarnos cómo queremos vivir si vamos a seguir disociando o exigiendo lo vincular, lo colectivo de la idea del éxito, el desarrollo y el bienestar que estarían logrados por algo muy individualista, muy poco empático, con una idea de una, como decía la historia, de una racionalidad objetiva. O si vamos a apelar un colectivo que pueda enfrentar de manera conjunta las problemáticas en una sociedad construida en base a los vínculos, efectivamente, a los vínculos. Vi un día en Sao Paulo a una artista brasileña también una performance que caminaba con una silla por la calle con ese letrero con versos sobre cualquier asunto. tenía dos sillas y pasaba gente y se sentaba a hablar de cualquier asunto con ella. Eleonora Fabiado es la artista. Me pareció tan interesante, lo hizo en muchísimas partes después de seguir la pista y ella decía que el diálogo debiera ser tan fundante de una sociedad, tan fundante del reconocimiento en base a poder escuchar al otro y no en base a que el otro calce con ciertas características prefijadas como es justamente lo que denuncia el feminismo. Que hombres y mujeres debiéramos calzar en ciertos, más o menos, en ciertas expectativas que la sociedad tiene de nosotros y que se ordenan así como mencionaba recién, como en el mundo de lo privado en general las mujeres aunque trabajen no importa pero básicamente definía desde ahí y así también los hombres y hay de aquel hombre sobre todo de los hombres que se desenvuelvan o opten por el terreno doméstico o privado o de lo privado o de lo reproductivo son tremendamente castigados tan castigadas como las mujeres que no quieren tener hijos o que no arman familias. Entonces me pareció muy elocuente pensar como los artistas que nos muestran como los ingredientes de nuestras conflictivas ponían en términos tan simples un desafío tan grande que tenemos como sociedad. Así que converso de cualquier asunto. Teóricas feministas como Haraway Donna Haraway y Braidotti han planteado que en el centro de la teoría feminista está la toma de conciencia que la única manera de hacer acotaciones es a través del reconocimiento que siempre estamos localizadas en un lugar específico y que por tanto existe una conexión inevitable entre la política y la epistemología y entre lo teórico lo personal y lo colectivo llevándonos a pensar sobre los temas del derecho la habilitación y el poder. Creo para terminar que la pandemia como decíamos al comienzo nos ha confrontado nos sigue confrontando a la vulnerabilidad y estamos lamentablemente en una sociedad que cada vez más niega la vulnerabilidad en el sentido de que es un peligro y estaríamos más bien en un contexto en que hay una suerte como de culto a la independencia a la autonomía como meta pero la autonomía entendía como no necesitar de nadie como arreglarte la sol y quiero traer las palabras de una psicoanalista feminista norteamericana Jessica Benjamin que nos ha propuesto entender al contrario de esta visión el desarrollo humano no como alejarse sino que como nuevas formas de encontrarse no de alejarse ni no necesitarse ¿no? entonces el psicoanálisis desde su vertiente feminista nos está hablando así del valor de la vulnerabilidad en el marco de la dominación como la lógica hegemónica de nuestra sociedad creo que son palabras que nos ayudan a pensar un poco a iluminar fenómenos que la pandemia ha podido ir mostrándonos como radiográficamente ¿no? a propósito de estar en situaciones de encierro donde se han puesto en primera línea los conflictos que surgen desde los encierros ¿no? las diferencias que surgen las desigualdades creo que una pista para poder aprender algo que haya tenido algún sentido vivir estos momentos tiene que ver con redansar en base a qué a qué lógica estamos construyendo nuestra forma de vivir en colectivo gracias bueno gracias Dariela por tus palabras ahora yo voy a también conversar sobre estos temas siguiendo mucho en la línea de lo que nos comentaba ella sobre esa deuda que tenemos todavía con la valoración del cuidado de lo doméstico de los vínculos voy a compartir una presentación ahí bueno como digo también en línea de lo que comentaba Dariela voy a intentar como unir estos tres conceptos ¿no? que tienen que ver con la psicología o con la psicología social que es mi campo de estudio con el feminismo y también con la pandemia con la situación actual que tenemos ahora mismo como decía Dariela traigo aquí algunos datos estamos abrumados y abrumadas con datos que muestran cómo la pandemia ha contribuido a acrecentar la desigualdad entre hombres y mujeres que ya existía unos datos de la encuesta del centro de encuestas y estudios longitudinales de nuestra universidad muestraba que el 38% de los hombres dedicó cero horas a realizar tareas domésticas durante estos últimos meses en comparación al 14% de las mujeres no es casi el doble también muestra que las mujeres dedicaron nueve horas semanales más que los hombres a las tareas domésticas y lo mismo con el cuidado de los niños y de las niñas de los hijos ¿verdad? estos son datos también desde el campo de lo perdón desde el campo de lo académico ¿no? básicamente lo que está mostrando esta gráfica es cómo las publicaciones de hombres han aumentado en una gran medida en un amplio rango mucho mayor que el aumento de publicaciones de las mujeres en esta misma época ¿no? es decir no solamente dentro de lo doméstico sino que también en el ámbito laboral académico en este caso que es bueno desde lo que más conocemos nosotras como también han aumentado estas desigualdades ¿verdad? y bueno una de las desigualdades o de las consecuencias más negativas de la desigualdad que es la violencia machista también ha surgido ¿no? transversalmente en muchos lugares en muchos países estas son algunas frases de entrevistas que les hacían a mujeres que dieron su testimonio ¿no? sobre la situación que estaban viviendo ¿no? decía una de ellas cuanto más tiempo estamos juntos menos puedo hacer para distraerle ¿no? imaginaos el miedo la frustración el temor que tiene que suponer convivir con una persona que te maltrata ¿no? que te pega y saber que no puedes que no cuentas con los recursos que normalmente tienes para lidiar con eso ¿no? otra de ellas decía el sonido de la licuadora por las mañanas me petrifica porque es cuando tengo que empezar a estar vigilante ¿no? creo que es muy difícil poder imaginar lo que estas mujeres han sentido durante estos momentos de confinamiento ¿verdad? y bueno estos testimonios individuales al final bueno se fueron organizando y sistematizando que realmente fue lo mismo que le pasó al feminismo ¿no? como un problema que parecía privado y doméstico al final se politiza y se socializa aquí ha pasado lo mismo en los últimos meses como estos testimonios al final se han ido sistematizando de forma que bueno estamos viendo que en Argentina Canadá Francia Alemania España Reino Unido Estados Unidos Chipre Singapur Australia por poner algunos ejemplos la violencia de género y en consecuencia la desigualdad ha aumentado básicamente estas noticias o bueno si estos datos nos muestran algo que ya sabíamos y es que el coronavirus ha sido un auténtico desastre para el feminismo ¿no? en un momento en el que parecía que todo iba viento en popa de repente sucede esto y nos damos cuenta que bueno que estamos de alguna forma replicando estas conductas como dice Dariela que no son nuevas ¿no? es un artículo muy interesante que me gusta mucho porque básicamente hace un resumen y explica un poco las causas y las consecuencias que bueno pues que está teniendo la pandemia en la desigualdad realmente si nos ponemos a pensar de una forma un poco más fría esto era esperable o sea no nos debería sorprender ¿no? esto es un artículo del 2013 que básicamente muestra cómo después de grandes desastres naturales la violencia doméstica la violencia machista hacia la mujer en concreto aumenta ¿no? es decir no es nada nuevo también como decía Dariela lo que está pasando es que se está acrecentando y se está bueno quedando más al descubierto aquellas desigualdades que ya conocíamos también tenemos ejemplos de anteriores pandemias ¿no? esto es un extracto también de ese mismo artículo que habla de las consecuencias negativas que tuvo la pandemia del ébola las mismas que estamos viviendo ahora ¿no? incluso peores bueno porque tiene que ver también con las zonas donde sucedió la pandemia pero muchas niñas tuvieron que dejar el colegio en comparación a niños para ponerse a trabajar por ejemplo aumentó la violencia sexual aumentó la violencia doméstica bueno también aquí no aparece pero muchas de las mujeres que tenían trabajo lo perdieron y después tardaron mucho más tiempo en recuperar esos trabajos en fin ¿no? sabemos que la pandemia es un desastre para el feminismo para el avance hacia la igualdad pero yo me pregunto o me preguntaba ¿por qué nos ha sorprendido esto? porque es verdad que cuando conversamos bueno pues con gente que nos preocupa este tema bueno ¿y por qué nos sorprende? si en el fondo era lo esperable ¿no? ¿por qué estamos como tan tan alarmados o alarmadas con lo que está pasando si es lo que lleva pasando durante siglos? bueno yo creo que nos sorprende por esto ¿no? porque llevamos algunos años que también de forma transversal y mundial bueno estamos ante un movimiento feminista que tiene mucha fuerza ¿no? que ya no reclama elementos como concretos ¿no? como lo que pasaba hace unas décadas que no sé el feminismo por ejemplo bueno pedía que la mujer tenía derecho a votar ¿no? o lo que se pretendía era conseguir los mismos derechos laborales que los hombres hoy en día el movimiento feminista pide mucho más pide realmente un cambio de raíz de las relaciones sociales ¿no? de cómo se estructura la sociedad también lo que decía Dariela cómo vamos a elegir vivir de qué forma ¿no? entonces las demandas son tan amplias el movimiento es tan tan potente como digo tan común a clases a edad a países a distintas sociedades es tan fuerte que yo creo que todo esto todo lo que está sucediendo con la pandemia nos ha sorprendido tanto porque de alguna forma no nos lo esperábamos porque teníamos este movimiento en marcha que nos estaba diciendo no, las cosas pueden cambiar claramente hay una mayor conciencia social conciencia política de muchas dimensiones o de muchas áreas de la sociedad no solamente las ciudadanas sino también no sé autoridades políticos sociedad civil como que parecía que estábamos todos y todas de acuerdo en esto y sin embargo bueno como digo llega el coronavirus llega la pandemia y sucede lo mismo que había sucedido durante décadas o no hace tantos años con otras pandemias con otras situaciones de desastres naturales que básicamente es que bueno pues que nos volvemos a poner o que se vuelve a mostrar esta desigualdad yo creo que nuestro rol aquí como psicólogo psicóloga las que lo somos o como personas que nos preocupa esta situación es bueno pensar qué es lo que está pasando por qué está sucediendo esto por qué a pesar de tener este movimiento tan fuerte que está empujando hacia un lugar cuando nos vuelven a poner en esta situación caemos en los mismos errores se vuelven a replicar bueno pues los mismos roles de género esta es la pregunta que yo traigo para discutir sobre la que yo creo que tenemos que reflexionar por qué seguimos replicando las mismas dinámicas qué es lo que hemos aprendido qué es lo que está fallando para que bueno pues estamos de nuevo no en la misma situación porque obviamente no vamos a negar todos los avances al contrario tenemos que celebrarlos pero sí que bueno los datos que mostramos al principio todo lo que comentaba Dariela se vuelve volvemos a estar en esta tensión yo quiero contar brevemente un estudio que hemos hecho hace unos meses que creo que nos puede ayudar a entender de alguna forma y a reflexionar sobre por qué está pasando esto sobre qué es lo que ha fallado qué es lo que no está bien para que sigamos en la misma situación en este estudio lo que hicimos bueno es que teníamos una muestra de casi 500 personas eran población general con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años que es una muestra representativa de Chile o sea que las conclusiones que saquemos de aquí podemos decir que bueno nos pueden servir para al menos comprender parte de la realidad chilena o parte de la realidad de lo que está pasando en el mundo actualmente básicamente una de las cosas que hacíamos en este estudio en esta entrevista que era mucho más amplia es que les pedíamos a tanto mujeres como hombres que eligieran uno de los productos que veis ahí le decíamos por favor indica cuál de estos productos escogerías para ti y lo que hacíamos es que a la mitad de los participantes les enseñábamos unos productos en concreto y a la otra mitad les enseñábamos otros productos diferentes entonces la mitad de personas tanto hombres como mujeres veían estos productos que aparecen aquí que son dos cremas de mano que son típicamente productos femeninos no asociados al cuidado asociados a lo femenino a lo estético y a la otra mitad de la muestra les preguntábamos bueno cuál de estos dos atornilladores preferirías para ti es decir lo que estamos haciendo aquí es forzar a las personas a que tuvieran que elegir uno u otro producto pues claro los hombres que estaban en la condición o que estaban en la en la condición experimental si en las que les preguntamos por las cremas se habían forzado a elegir una crema aunque ellos no quisieran le estamos diciendo elige uno de estos productos crema uno o crema dos no tienes más opciones ¿no? con esto nosotros nuestro objetivo era generar una especie de amenaza a la identidad porque los hombres se tenían que poner en una situación o tenían que hacer algo que era estereotípicamente muy diferente a lo que ellos suelen hacer que no es comprarse cremitas para echarse la mano que es algo típicamente femenino ¿verdad? o estereotípicamente femenino de alguna forma los forzábamos a eso y lo mismo en el caso de las mujeres un grupo de mujeres que tenían que elegir dime cuál de estos atornilladores prefieres si es que prefieres uno o prefieres otro entonces como digo forzábamos a la gente a hombres y a mujeres a que tuvieran que elegir un producto que era no consistente con su género ¿no? que era diferente a los roles que se les asigna al nacer simplemente por el sexo que tienen ¿verdad? y como digo con esto queríamos generar esta amenaza la identidad y después les preguntamos una serie de cosas a estas personas ¿no? les preguntamos por diversas actitudes por diversas opiniones yo aquí voy a hablar de una solamente de una de las variables que medimos que creo que es la que más nos puede ayudar ¿no? a entender esta conjunción entre psicología social pandemia y feminismo y por qué no están las cosas mejor de lo que están ¿no? una de las cosas como digo después de que tuvieran que elegir este producto una de las cosas que les preguntamos era por sus niveles de sexismo ¿no? el sexismo que se entiende como el prejuicio hacia la mujer o las creencias las actitudes que tienen las personas sobre la idea de que hombres y mujeres son diferentes hombres y mujeres son diferentes hombres y mujeres se complementan pero cada uno tiene un rol concreto cada uno tiene bueno pues unos gustos unas orientaciones un papel en la sociedad diferente estas creencias son creencias sexistas ¿no? las creencias que establecen diferencias entre hombres y mujeres por ejemplo les preguntamos en nombre de la igualdad muchas mujeres intentan conseguir ciertos privilegios ¿no? las personas que puntúan alto en estas respuestas en estos ítems son personas que también muestran altos índices de sexismo ¿verdad? o las feministas intentan que las mujeres tengan más poder que los hombres es una visión negativa de la mujer y una visión como muestra aquí estos últimos ítems de complementaridad hombres y mujeres son distintos pero se complementan y se necesitan pero son distintos cada uno tiene que hacer que hacer cosas distintas en la vida tiene roles diferentes en la sociedad ¿no? entonces para resumir las personas que estaban en este estudio tenían que elegir en algunos casos si regalaban si preferían para sí mismos una crema o si preferían o sea qué tipo de crema o qué tipo de atornillado pero repito estamos forzando a hombres y a mujeres a que eligieran un objeto que no era coherente con su identidad de género ¿qué fue lo que encontramos después de preguntarles bueno ¿cuál es tu nivel de sexismo? ahora después de haber hecho después de haber elegido este producto les preguntamos por su nivel de sexismo aquí aparece lo que encontramos no hace falta que miréis la gráfica pero básicamente lo que encontramos es que a las mujeres en términos de sexismo no les afectaba elegir una crema o elegir un atornillador es decir el nivel de sexismo de las mujeres no cambiaba en función de lo que ellas elegían daba igual que se vieran forzadas a elegir una crema daba igual que se vieran forzadas a elegir un atornillador sus niveles de sexismo eran similares no les afectaba sin embargo el dato interesante de aquí es que los hombres que se veían forzados a regalarse o elegir para sí mismos una crema después mostraban niveles más altos de sexismo es decir si ponemos a un hombre en una situación en la que tiene que hacer algo que es estereotípicamente femenino la reacción de ese hombre es aumentar sus niveles de sexismo es como si fuera una especie de resistencia podríamos decir bueno ya que estoy haciendo algo ya que estoy eligiendo una crema para mí porque no tengo otra opción pero bueno ya que elijo una crema para mí después cuando me preguntan sobre qué creo sobre las mujeres y los hombres me vuelvo más sexista me vuelvo más defensor de los roles tradicionales de género eso fue lo que encontramos cuando los hombres se veían forzados a elegir un producto que era típicamente masculino el sexismo aumentaba podemos entender no sabemos esto pero nuestra explicación es que los hombres se ven amenazados y una amenaza a su masculinidad porque hacen algo que es típicamente femenino y entonces reaccionan bueno confirmando esa identidad masculina diciendo no no hombres y mujeres somos diferentes cada uno tenemos nuestro espacio nuestro rol en la sociedad eso justamente es lo que ha estado pasando durante toda la pandemia hemos puesto a hombres en lo doméstico al cuidado de los hijos al cuidado del hogar al cuidado de los vínculos algo fallado ahí porque lo que estamos viendo es que las bueno las estadísticas los datos nos dicen que como mostraba antes efectivamente eso no está resultando no hay una división equitativa bueno quizá una de las explicaciones es estas que ante situaciones en las que se tiene en las que los hombres tienen que ocupar roles femeninos su respuesta ante esa amenaza ante esa situación es volverse aún más sexista y volverse de alguna forma defensor de lo más tradicional de la separación entre hombres y mujeres obviamente esto no quiere decir que le pase a todos los hombres seguramente habrá muchísimos factores que aquí están jugando un rol importante habrá hombres que tengan una mayor sensibilidad o que tengan una mayor una mayor cercanía al feminismo o a la igualdad entre hombres y mujeres y no se vean tan amenazados en estas circunstancias estamos hablando siempre en los estudios con muestras tan grandes estamos hablando de promedios y de tendencias lo que muestra este estudio es que la tendencia es esta ponemos a hombres a hacer cosas típicamente femeninas y los hombres responden reaccionando de esta forma negativa a las mujeres no les pasa esto cuando una mujer tiene que elegir o regalarse a sí misma un atornillador no se vuelve más sexista no encontramos estos efectos en las mujeres solo lo encontramos estos efectos solo los encontramos en los hombres entonces también en línea con lo que introducí antes Dariela ¿qué es lo que hay en el cuidado? ¿qué es lo que hay en lo típicamente femenino? ¿qué es lo que hay en la empatía? ¿qué es lo que hay en el vínculo? ¿qué hace que la masculinidad se vea amenazada? ¿cuál es el problema aquí? ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿qué es lo que hemos hecho mal como sociedad? que efectivamente cuando ponemos a personas o a hombres en este caso a actuar o hacer algo que no encaja en su rol reaccionan de esta forma y fijaos que este estudio es simplemente elegir una crema y porque te están obligando a ello o sea es decir es una situación es una conducta que no debería tener mucha implicancia es un estudio en el que te hacen una pregunta y respondes imaginaos qué será cuando un hombre que tenga valores tradicionales valores conservadores sexistas que tenga que ver bueno pues en una casa al cuidado de lo doméstico compartiendo roles con su mujer cómo será esa reacción será muchísimo más fuerte entonces ya que vemos este problema y que puede ser uno de los elementos que pueden haber contribuido a que fallemos en este momento histórico ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar estas actitudes? ¿qué es lo que podemos hacer para que a un hombre no le suponga una amenaza a la identidad el poder hacer algo que es típicamente femenino ¿cómo podemos contribuir a cambiar eso? yo creo que ya ya sabemos el problema llevamos como siglos de desigualdad es el momento de buscar soluciones entonces ¿qué podemos hacer con esto? sabemos que tenemos que empoderar a las niñas y ser capaces de darles la confianza que puedan explorar áreas y dimensiones típicamente masculinas tenemos que empoderar a las mujeres en este aspecto yo creo que eso es súper importante y creo que hasta ahora eso es lo que estamos intentando hacer pero creo que también es igualmente importante despojar o intentar transmitir la idea de que el cuidado la empatía el vínculo no es algo necesariamente negativo es decir que los hombres también sean capaces de sentirse cómodos en este contexto tienen que ir yo creo estos dos elementos en paralelo porque si no si no empezamos a valorar lo doméstico a valorar el vínculo como decía Daría la que no es que sean tareas para nada fáciles no es cuestión de idealizarlas sino darles el rol en la sociedad y darles el peso que se merecen si no conseguimos hacer eso las próximas pandemias van a ser peor que esta porque vamos a estar constantemente intentando evitar e intentando huir de lo doméstico del cuidado porque tenemos como esa percepción de que es algo típicamente femenino y que es algo negativo que no genera que no genera poder que no genera estatus que no genera privilegio para hacer eso yo creo que uno de los aspectos más importantes es comenzar a despojar a cualquier conducta a cualquier tendencia del género que tiene asociado a ella que no pensemos que no sé que jugar fútbol o que cuidar a un hijo es típicamente masculino o es típicamente femenino sino que seamos capaces de como digo despojar del género a cualquier conducta que cada persona pueda hacer lo que quiera hacer sin tener en cuenta que eso es o sin saber sin conocer sin que exista esa creencia de que es algo típicamente femenino típicamente masculino ¿no? sabemos que el sexo es el bueno podemos definir la categoría sexo como la que se nos asigna en la C por nuestras capacidades o nuestras condiciones biológicas mejor dicho el género es todo eso que va asociado al ser hombre o mujer biológico en mi opinión eso es lo que hay que destruir ¿no? eso es lo que tenemos que dejar de asociar a ser hombre o a ser mujer ciertas conductas ciertos roles ciertos estereotipos ciertos rasgos porque cuando cuando podamos conseguir hacer eso como digo podemos generar un reparto más equitativo de las tareas podemos generar hombres y mujeres que se sientan cómodos incómodas en cualquier ámbito en cualquier dimensión sin que exista como digo este tipo de amenazas a la identidad cuando estamos haciendo algo que no es tradicionalmente masculino o femenino para hacer esto ya con esto voy a ir terminando el mensaje que yo traigo es bueno ya llevamos tiempo llevamos algunos años en los que empezamos a ver cambios en esta dirección ¿no? estos cambios muchas veces suelen ser cambios legales cambios que tiene que ver como digo yo siempre digo de arriba abajo ¿no? como de las autoridades de la sociedad en general pero cambios impuestos como por ejemplo el uso del postnatal ¿no? que hace algunos años no existían en muchos países ahora empieza a existir ¿no? y es una ley es un recurso legal es una política pública que podemos ocupar que podemos utilizar y que contribuye a cambiar este género ¿no? algo curioso que veía cuando busqué esta página es que fijaos que está dentro de mujer y maternidad o sea una página que debería ir dirigida a los hombres sigue estando en la pestañita de mujer y maternidad pero bueno obviando eso es un paso adelante que contribuye a cambiar roles ¿no? a cambiar el género ¿no? como digo a despojar a eliminar el género de cualquier tipo de conducta como puede ser tomarte el postnatal para cuidar a tu bebé esto es importante tener esto ¿no? este tipo de recursos legales por decirlo así sin embargo sin embargo si de nuevo nos vamos a ver la realidad es otra ¿no? y en los últimos años el 0,24 de los permisos de postnatales se traspasaron al hombre 0,24 nada y el 0,13 de los días de licencia por enfermedad de los hijos o de las hijas fueron traspasados a los papás o sea 0,13 y 0,24 esto es insignificante lo que estamos mostrando con esto es que aunque hay tendencias aunque hay leyes aunque hay estructuras que nos empiezan a permitir cambiar los roles de género todavía no lo conseguimos hacer ¿no? y la piedra angular en este caso para mí es empezar a cambiar las normas sociales no solo desde arriba sino también desde abajo ¿no? también como decía Dariela cómo queremos vivir cómo vamos a construir las dinámicas entre hombres y mujeres ¿no? no podemos solamente esperar que vengan leyes y que vengan cambios estructurales que nos ayuden a mejorar sino que tenemos que empezar cambiando las normas sociales es decir la forma las reglas que tenemos muchas veces explícitas pero también implícitas y mujeres ¿no? estas dinámicas que se generan que de hecho es también lo que demanda el feminismo hoy en día ¿no? como decía no es que estén demandando algo en concreto sino lo que están pidiendo el movimiento y lo que reclama es un cambio de raíz ¿no? de cómo se dan las dinámicas entre hombres y mujeres de cómo nos relacionamos yo creo que si comenzamos a cambiar normas sociales a través de intervenciones ¿no? a través de bueno pues de nuestro día a día de las relaciones que tenemos con los demás iremos poco a poco avanzando ¿no? y conseguiremos que bueno pues que situaciones extremas como las que estamos viviendo ahora mismo no haya ciertos sectores de la población como puede ser ciertos hombres que se sientan tan amenazados ¿no? por estar en un rol típicamente femenino cuando le demos a la dimensión del vínculo a la dimensión de lo doméstico de la intimidad ese lugar que tiene la sociedad cuando comprendamos que lo reproductivo es igual de importante que lo productivo y es necesario ahí podremos avanzar y ahí podremos entender y podremos esperar que el movimiento feminista consiga generar confinamientos más igualitarios en este sentido Bueno, esto es todo lo que os quería contar muchas gracias por vuestra atención creo que ahora podemos recibir preguntas Sí, bueno Gloria primero darte las gracias a ti a la profesora Dariela Chagrin Kowalski y a Gloria Jiménez Moya por participar en este ciclo de charlas agradecemos la disposición las ganas el entusiasmo que mostraron desde el comienzo y también hemos tenido algunas preguntas respecto a estas presentaciones también les recordamos a todas las personas que están conectadas que pueden ir dejando sus preguntas en el chat una de las preguntas es para Dariela aquí la encontré Dariela pregunta Verónica si el intelecto femenino está ¿tú crees que si el intelecto femenino se ha puesto al servicio del intelecto masculino para su brillo para el servicio para el brillo de este intelecto masculino y hacia dónde debería caminar entonces la verdadera autonomía de las mujeres? Bueno yo creo que la peor trampa que podemos tener en este terreno es que las mujeres queramos convertirnos en hombres es decir dar vuelta a la tortilla como el caballo que quiere ser jinete no cambia la situación no cambia la situación el problema que tenemos es que estamos en una sociedad que tiene una lógica de dominación y por lo tanto una lógica binaria o saber como en blanco y negro si eres hombre o eres mujer si estás abajo o estás arriba tiene una rigidez estructural tan salvaje que la trampa de querer como poder surgir a propósito de convertirnos en quien tiene más privilegio en este caso las mujeres convertirnos en hombres creo que es un camino súper equivocado más que un problema de hombres mujeres que también lo es pero lo que está en juego tiene que ver con el estatus y el valor de lo femenino y lo masculino y la posibilidad de la diversidad de poder reconocer identificar distintos combinaciones de estos elementos en cada ser humano de acuerdo a su particularidad y no de acuerdo a una expectativa nos ahorraríamos tantos dolores y tantas situaciones tan tremendas que conocemos de gente que no calza con esos modelos entonces creo que lo femenino tiene un brillo lo masculino tiene otro y que en sus combinaciones y en etapas distintas de cada ser humano pueden tener pesos también diferentes creo que sí me gustaría extenderme otro poquito al respecto porque pienso que o sea creo que hoy día el problema del feminismo el problema que levanta el feminismo el problema que trasciende a las mujeres que involucra también a los hombres y que habla de cómo podemos vivir de una manera más justa y equitativa y creo que para los hombres particularmente para los hombres jóvenes hoy día está especialmente complejos en el sentido de que ningún hombre joven o casi ninguno quiere leer fácil insertarse como en estos estereotipos propios de la masculinidad porque piensen ustedes que históricamente como por ahí decía alguien la masculinidad se ha definido por no ser niñita por no llorar por no hacer ciertas cosas que son de niñita entonces siempre la masculinidad ha tenido un desafío a demostrarla por eso hemos llegado al extremo de la violencia sexual porque finalmente si lo hacemos así concentrado la masculinidad tradicional se juega en el ejercicio activo de la sexualidad mientras más sexo más clarito quieres bien hombrecito y eso puede llegar a la distorsión que es horrible la distorsión que ejerce la violencia sexual entonces creo que hoy día y eso ha sido gracias al feminismo realmente ningún hombre quiere hacerse cargo de ser herencia de ser tan machito como los machitos de las generaciones anteriores que fueron violentos sexual física y psicológicamente y todo tipo de violencia pero está complejo entonces encontrar tu lugar ¿no? en tanto hombre que salga porque tenemos muy encima todavía el fantasma de es niñita es niñita en los colegios uno todavía lo escucha los niños chicos como que fuera algo horrible por lo demás es niñita y niñitas que no quieren ser tan niñitas no les gusta tampoco en fin es súper complejo el panorama por lo tanto creo que tenemos que abrimos a un cuestionamiento de hombres y mujeres respecto a la rigidez de estos modelos de género en rigor el género no debiera existir ¿no? en rigor no debiera existir una manera social que asigne expectativas a cumplir a hombres y mujeres pero existe y vivimos en esa paradoja ¿no? de lo que no debiera pero que opera Bueno María José Barrera dice excelente charla me encantaron ambas expositoras Pamela Riqui también la felicita y quisiera preguntarle a Gloria a propósito de su exposición en que ella hacía alusión a un estudio en que decía que algunos hombres puestos en contextos típicamente femeninos se muestran aún más machistas de alguna manera defienden su virilidad ¿qué pasa? ¿cómo ves tú esta situación en este contexto de pandemia en que precisamente los roles típicamente los roles de género típicamente marcados de alguna manera son puestos en contradicción? Bueno como decía yo creo que una de las causas por las que hay muchas causas por las que ha podido aumentar la desigualdad y la violencia machista durante la pandemia ¿no? Podemos hacer muchos análisis entre otras cosas por ejemplo en esta situación estamos demasiado preocupados por la pandemia en sí como para preocuparnos de otros problemas que parece que pueden pasar a segundo plano se silencian mucho más pero como digo una de las causas en mi opinión y después de analizar estos datos más importantes es precisamente eso que en esta situación de pandemia una de las cosas que han pasado una de las situaciones en las que nos hemos visto envueltos es que los hombres han tenido que estar obligatoriamente encerrados como todas y todos hemos estado pero en un lugar doméstico en un ámbito doméstico para el que probablemente no tienen herramientas porque no las han aprendido para lidiar con eso para liderar esas situaciones para compartir esos espacios eso no es algo que ciertos perfiles de hombres tiendan a hacer siempre el hombre se caracteriza por vivir fuera por todo lo que no es lo doméstico la mujer ha sido la reproducción el hombre ha sido todo lo demás entonces en esta situación eso se ha acrecentado mucho porque no ha habido ninguna escapatoria no ha habido una forma unos recursos no hemos tenido herramientas para poder buscar alternativas a esta situación porque hemos estado cerrados y confinados entonces yo creo que este estudio muestra de alguna forma en un contexto más controlado en un contexto como de laboratorio pero muestra de alguna forma a gran escala lo que ha pasado y que ha sido esta situación de que haya hombres que se sienten incómodos que se sienten amenazados en esa postura y que la respuesta que tienen dentro de su repertorio conductual es volverse más machistas es una forma de autoconfirmarse es una forma de como dice también Dariela que no se vea amenazada mi virilidad todo lo que el hombre que soy y todo lo que bueno a través de todas las características o todos los atributos que me hacen ser hombres como puede ser el sexo como puede ser diferenciar lo que hace un hombre lo que hace una mujer una cosa importante es que con esto que he dicho no quiero decir que que no sea fácil para las mujeres obviamente el movimiento feminista existe y está liderado por mujeres y somos nosotras las que tenemos el problema porque estos roles son más opresivos para la mujer el rol el género que tiene asociado el hombre también tiene muchas consecuencias negativas para él por ejemplo yo me acuerdo en España con la crisis económica los hombres que perdían su trabajo tenían los mayores índices de depresión que las mujeres que perdían sus trabajos claro porque es otra forma de amenazar la masculinidad no puedo ser proveedor entonces claro lo pasaban peor cuando perdían su trabajo pero aún así el rol que tienen el género que tienen asociado a su sexo es un género de mayor estatura de mayor poder ¿no? con más privilegios entonces quería resaltar eso que bueno que aunque también ellos tienen obviamente esto es una moneda son una moneda con dos caras ¿no? entonces el estereotipo masculino recae sobre los hombres el estereotipo femenino recae sobre las mujeres y es mucho más opresor ¿no? es mucho más no da espacio al avance ¿no? a salir fuera de lo doméstico pero es verdad que tanto para hombres como para mujeres puede ser puede ser negativo y estoy viendo algunos comentarios en ese sentido lo que comentaba Diego de la deconstrucción lo que comentaba también Dariel la de acabar con el género tiene que ver con todo esto ¿no? tiene que ver con decir bueno estar en una pandemia confinado y cuidar de tu hijo de tu hija hacer la comida o hacer la compra no es algo de mujeres es una conducta necesaria que hay que hacer cuando cuando seamos capaces de separar y de como decía antes de despojar y arrancar el género a las conductas entonces yo creo que podremos avanzar un poquito ¿no? en esta situación pero a propósito de ese mismo tema ¿cómo podemos cambiar esas actitudes que son un poco inconscientes en las labores del hogar? si hay alguna alguna recomendación o alguna especie de no sé yo creo que todo tiene que ver en la clave en la infancia respecto a esto es una pregunta que nos hace Patty Barrolet a Patty yo en mi opinión coincido contigo Andrea la educación y la infancia es como la piedra angular de todo esto si dejamos las cosas como están esto no va a cambiar solo llevamos siglos y siglos y no ha cambiado hay que ejercer un impulso en el sentido contrario y yo creo que el primer paso es la educación de niños y niñas hay cantidad de estudios que muestran como los niños y las niñas desde pequeños y pequeñas empiezan a aprender estos estereotipos pero cuando nacen cuando son pequeñitos no los tienen los van aprendiendo los van interiorizando conforme se van socializando hay mucha bibliografía mucha literatura que muestra eso entonces yo creo que uno de los pilares del cambio social debe ser las intervenciones que generen estos cambios que contribuyan a visibilizar estos aspectos estas conductas que son completamente automáticas y que las tenemos totalmente interiorizadas entonces trabajo con niños y niñas que tengan que ver con explicar lo que es un estereotipo con hacerlo visible contarles otras formas explicarles otros caminos de comportarse no el típico yo creo que ese es el futuro si no pasamos por la intervención social por la educación empezamos a desmontar esto desde que somos niños y niñas difícilmente vamos a poder conseguirlo y yo creo que hay que visibilizar que hacerlo visible enseñarle a los demás o al niño y a la niña como de automático son estos estereotipos cuando lo hagamos visible podemos trabajar con ellos y podemos contextualizarlo y podemos comprender la forma en la que son negativos podemos cambiarlos pero para verlo y bueno muchas de estas conductas que son sutiles que son invisibles como decía pues hay que desautomatizarlas hay que desutilizarlas a través de la intervención y del aprendizaje ¿puedo agregar algo? Andrea quiere decir agregar algo porque igual uno dice bueno pero ¿cómo lo hacemos? es una pregunta tan legítima pero vuelvo a alertar de las trampas ¿no? en las respuestas a esto porque el peligro es que caigamos como en ciertos protocolos de cómo no ser una mujer estereotipada o un hombre estereotipado y dejemos de como de acercarnos a la posibilidad de tener mayor libertad en términos de la diversa expresión de lo que somos y de lo que podemos aprender a ser ¿no? entonces yo creo que como norte más que una recomendación poder sostener lo contradictorio que es este ámbito ¿no? de no ser ni tan niñita ni tan niñito de no definir las cosas tan claramente de que no tener un ámbito como rechiquio de posibilidades para que tu hijo sea de tal oficio o tal profesión y tu hija de tal o tal o que tengan novios de tal sexo o que o que tengan una apariencia determinada no asustarse tanto porque esto no se resuelve esto va queda en un ámbito de tensiones complejas porque estamos hablando de diferencia y particularmente en Chile ya que hay varias gente que está preguntando de países en Chile tenemos un miedo histórico a las diferencias como que fueron sinónimos de destrucción de los vínculos no tengamos miedo de las diferencias en poder sostenerlas el poder sostenerlas nos hace fortalecer los vínculos ¿no? de cómo estar con otro en una relación íntima sin ser iguales sin tener la ilusión de ser iguales o complementarios que es otra ilusión del no conflicto ¿no? la complementariedad donde tú pones una parte y la otra es otra trampa ¿no? porque no permite pensar a las personas en su totalidad solo como una parte de un todo y en realidad las personas vamos variando tenemos dimensiones distintas que se ilicitan con una persona y con otra no en un tiempo sí en otro tiempo no entonces creo que es como una visión como un norte es no tener miedo al conflicto como una manera de sostener y respetar la diferencia ¿no? más que tratar de encontrarnos en una igualdad ilusoria y falsa que solo donde solo aparece un pedacito de lo de cada uno es muy cierto lo que dice respecto al temor a las diferencias que hay en Chile parece que pareciera ser que es parte de la idiosincrasia nos escriben del Centro de Liderazgo Comunidad Mujer agradecen mucho que hayan compartido la campaña Las Niñas Pueden y también bueno como señalaba Dariela hay gente conectada de otros países así que saludamos a los saludos desde Londres también nos saludaron desde Ecuador y nos preguntan ¿qué país visualizan como el más avanzado en términos de igualdad de género como para ver un ejemplo a seguir paso yo diría que tradicionalmente como los países por excelencia que van más por delante en temáticas sociales son los países nórdicos ¿no? del norte de Europa ahora paradójicamente un dato importante es que estos países conforme iban generando políticas y leyes de igualdad la violencia de género y los femicidios iban aumentando ¿no? que de nuevo es como otra una respuesta como la resistencia ¿no? estas masculinidades tóxicas al cambio ¿no? yo creo que es importante mirar a otras sociedades y a otros países a otros lugares que tengan bueno pues que tengan proyectos ley que tengan cambios sociales en este sentido pero también yo creo que es súper importante cuando pensemos en hacer cambios y cómo nos hacemos tener en cuenta la idiosincrasia de cada lugar no sé no estoy segura si las leyes y los diálogos que han funcionado en ciertas sociedades van a funcionar también en otras yo diría que no ¿no? porque bueno como decía también Nari cada sociedad tiene su pasado tiene sus características tiene su entonces bueno yo creo que es un desafío como intentar tomar de fuera todo aquello que veamos que nos puede ser útil pero también tener la capacidad de saber cómo aplicamos eso y si no funciona no bueno no sentirnos mal ¿no? ¿por qué? porque creo que hay muchos elementos que claro que hacen que lo que funciona en un lugar pueda no funcionar en otro las dinámicas son distintas la historia es distinta la identidad colectiva es distinta entonces bueno es importante yo creo mirar fuera pero creo que también hay que poner de lo de dentro y pensar cómo cómo adaptar eso a cada lugar ¿no? a cada sociedad ahora también nos preguntan si es responsabilidad del feminismo educar a los hombres de manera activa o son los hombres quienes deben tomar la iniciativa en el educarse en estas temáticas Day ¿quieres tú decir algo? no o sea creo que la pregunta ya contiene la respuesta obvio que no ¿cómo vamos a ser como las mamás que educamos a todo el mundo para hacerlo bien? este problema de una sociedad entera que tiene que hacerse cargo más allá que seas hombre y mujer por cierto no es tarea de las mujeres ir a resolver el problema de los hombres el problema de los hombres tiene que ver con las mujeres también digamos ¿no? o sea no es que tenemos un problema con los hombres tenemos un problema todos tenemos un problema creo que es casi más trágico descubrir como los aspectos machistas en las mujeres tanto más trágico que en los hombres ¿no? no tienen una no van por carriles distintos somos parte del mismo carril ahora Fabiola también nos pregunta si ustedes van a compartir si pudieran compartir los enlaces o textos para leer sobre estos temas no sé si quieren recomendar alguna página en especial o o donde encontrar alguna idea perdona puse un par de textos ahí que creo que no son muy nuevos pero son bien profundos en relación son como como los aspectos identitarios y subjetivos que implica el género y que explican que no es tan fácil cambiarlo como solo un discurso ¿no? puse el de Jessica Benjamin y el de Irene Meller respecto de los hombres Ahora también les recordamos a todas las personas que están conectadas que esta charla va a ser compartida en nuestra página web y también a través de nuestras redes sociales así que la pueden revisar nuevamente ver ahí la bibliografía que utilizaron las profesoras y ver también todo el material que les puede ser de interés yo creo que acá hay otra ya vamos a ir cerrando las preguntas nos dicen ¿cómo podemos cambiar actitudes que son ya un poco inconscientes en los hombres que ya son mayores? porque hablábamos que una de las claves puede ser en el fondo la educación a temprana edad pero ¿qué pasa con las personas que ya en el fondo este machismo ya está inconsciente ya lo han concientizado? Bueno, yo creo que ahí todo el movimiento feminista tiene un rol súper importante yo creo que mi opinión tiene que haber como dos vías paralelas para conseguir igualdad a largo plazo que tiene que ser estos cambios que tienen que ver con cambiar normas sociales que hablábamos en términos de la educación en estos espacios en los que empecemos a enseñar a niños y niñas comportarse libremente sin tener ese peso del género y bueno estos cambios como más a nivel de norma social creo que también se tienen que complementar con cambios estructurales y cambios a más escala o a escala mayor como digo el movimiento feminista todo eso genera sabemos que incluso aunque hay una persona que no sale de su casa y que no va a ninguna marcha y que solamente pone el televisor y ve lo que ha pasado eso está generando una influencia o una opinión está haciendo que esa persona reflexione o que se dé cuenta al menos de que hay un problema o de que hay gente reclamando por algo entonces yo creo que en ese sentido bueno el seguir manifestándonos o en el sentido más amplio de la palabra y siguiendo sin dejar de intervenir y de bueno pues de luchar de alguna forma para que empiecen a haber cambios como digo más estructurales más globales es súper bueno es muy difícil es imposible yo creo ir cambiando persona por persona yo creo que haya no sé ninguna creencia igualitaria en el mundo con la que todo el planeta esté de acuerdo quiero decir siempre va a haber personas que estén construyendo su identidad de una forma bueno pues dañina en cómo se comportan con los demás o de una forma más conservadora o de una forma que se resista más al cambio creo que también tenemos que saber que es imposible que todo el mundo de repente piense de forma igualitaria y también aceptar eso está bien pero sí que como digo el seguir con el movimiento feminista el seguir generando estos cambios en lo público en la vida adulta pública creo que es importante porque no dejan de mostrar el problema y sabemos también que ejercen un efecto en las personas que son testigos aunque no participen en ninguno de estos movimientos Andrea antes que cerraremos yo quería decir algo respecto a una pregunta que me parece que apunta a algo re importante que dice Loreto Sandoval dice que que hacer con la sensación de que el feminismo podría ser una otra exigencia una nueva exigencia y yo creo que apuntas a un aspecto súper central porque si el feminismo como movimiento reproduce aquello con lo que estábamos que es lo que estábamos combatiendo lo que queríamos superar en el sentido de imponer una expectativa a la expresión diversa de lo humano estamos fregadas vamos a matar el feminismo no puede ser porque no sé he escuchado muchas cosas en ese sentido no puedo hacer esto no quiero participar con hombres porque yo soy feminista no quiero pololear porque no me quiero pintar los lápios o sea una serie de cosas que son no tienen mucho sentido en pos de participar de un movimiento el movimiento feminista es históricamente un movimiento de reivindicaciones orientada a la libertad y eso tenemos que preservarlo perfecto bueno perdón Andrea que quería algo muy rarito pero lo que decía Dariela que yo creo que también es súper importante darnos cuenta que todos nosotros y todas nosotras hemos sido socializados en esta sociedad entonces lo que decía Loreto de como soy feminista si estoy gorda no me tiene que preocupar que esté gorda no podemos negar como estamos socializadas no podemos ignorar que nos preocupan esas cosas y que a los hombres les preocupan yo creo que no podemos negar eso y tenemos que aceptarlo con mucha compasión con mucha autocompasión en el sentido de querernos a nosotras mismas como somos y si nos preocupa estar gordas o nos preocupa algo que teóricamente no nos debería preocupar bueno así somos y así así hemos aprendido entonces como ese autocastigo y flagelación a una misma simplemente por haber crecido en una sociedad como la que tenemos no es justo esa exigencia esa exigencia Francisca tenemos que aceptarnos tal y como somos y yo creo que es súper bonito ser con las influencias que tenemos que puedes ser feminista y después que te preocupes estar gorda pues claro que sí ese es el mundo que hemos creado entonces creo que es importante tener mucha autocompasión y querernos mucho en ese sentido y aceptar las inconsistencias que podamos tener y no por ello dejamos de ser feministas convidarnos como dice Vero bueno la verdad que hemos tenido muchas preguntas muchos comentarios nos hubiera gustado tener el tiempo para haberlas abordado todas como nos gustaría y nos gustaría también tener otro espacio como este de reflexión y tener dos invitadas de lujo como tuvimos hoy día así que les agradecemos a la profesora Gloria Jiménez Moya la profesora por acompañarnos en esta jornada por el entusiasmo las ganas que mostraron por participar en esta actividad y también les agradecemos a todas a todas las personas que nos acompañaron hoy a todas las mujeres que nos acompañaron hoy en especial y las dejamos invitadas a la próxima charla que vamos a tener en nuestro ciclo de charlas reflexiones desde psicología UC en tiempos del coronavirus que se va a tratar de personas mayores salud mental y COVID-19 el viernes 11 de septiembre a las 16 horas así que nos gustaría mucho que nos acompañaran en esa jornada también en donde van a participar las profesoras de la escuela de psicología UC Susana González y Javiera Rosel así que están desde ya invitados invitadas todos y también como no sé si vieron en en la transmisión dejamos mucho mucho rato nuestras redes sociales así que sería bueno que nos siguieran porque también vamos como les comentaba vamos a compartir esta charla en nuestras redes así que y también es la forma que ustedes tienen para inscribirse en la nueva charla que va a ser este viernes como último como último para despedirnos para cerrar les quisiera pedir a todas las personas que quieren por supuesto que enciendan sus cámaras para despedirnos y para sacar una foto grupal súper cómo se hace así ya nos vemos los rostros y así que bueno cerramos esta jornada y les agradecemos por haberse unido a este ciclo de charlas nos vemos ojalá el viernes chao gracias por aquí chao